Vestida de blanco camino al altar Con quien no quisiste te vas a pasar Corazón volumbre nos ha de esperar Poco le interesa la felicidad Ringo por ti corazón Cuando des el fin ante el altar Las rimas de penas van a caer Sobre el bloque te ahogarás Grita y mal quitado como mi amor Cuando des el fin ante el altar Las rimas de penas van a caer Sobre el bloque te ahogarás Grita y mal quitado como mi amor Con quien no quisiste te vas a pasar Corazón volumbre nos ha de esperar Por lo que le interesa la felicidad Brindo por los novios y por mi dolor Y por la mujer que no me espero Cuando des el fin ante el altar Las rimas de penas van a caer Sobre el bloque te ahogarás Grita y mal quitado como mi amor Cuando des el fin ante el altar Cuando des el fin ante el altar Las rimas de penas van a caer Sobre el bloque te ahogarás Grita y mal quitado como mi amor Como des el fin ante el altar Asimilas de penas van a caer Sobre el bloque te ahogarás Gracias.